¿Es posible destruir una ciudad entera? ¿Destruir todas sus casas? ¿Todos sus edificios? ¿Es posible destruir pisos picados? Chicos, el otro día lo conseguí No a 100%, lo tengo pendiente Pero lo conseguí prácticamente destruir todos los edificios grandes Con unos amigos en 50 vs 50 Ya sabéis que ahí hay un montón de gente Hay un montón de compañeros Y empezamos unos a picar, empezamos otros a picar Y nos juntamos ahí un montón para destruir lo que viene a ser pisos picados Fue algo bastante épico Así que por eso lo estáis viendo ahora mismo de fondo en el vídeo Me pareció bastante guay el que nos compenetrásemos todos para destruir pisos picados Moló muchísimo Incluso había gente tirando granadas, tirando C4s, tirando lo que sea Todo para destruir pisos picados Está muy guay De hecho ahora veréis como también me suben una rampa Para que veáis la zona como ha quedado Y de verdad que es alucinante la diferencia entre pisos picados Y pisos picados sin pisos, ¿vale? O sea, es una locura El caso es que estaba con unos amigos jugando al Fortnite Esta era la última partida de la noche Para así despedir un poco, pues hacer un poco el tonto Y resulta, bueno, que uno de mis amigos murió Así que lo hicimos entre dos compañeros Y el caso es que como digo Más los de 50 vs 50 O sea, os prometo que estábamos todos Es que lo estáis viendo O sea, era una locura Moló muchísimo Y ojalá esto se hiciese más Y si queréis Podríamos hacer una serie destruyendo diferentes ciudades O sea, estáis súper guay, chicos Así que no me quiero rear mucho Simplemente quería que vieseis Como queda pisos picados sin pisos, ¿vale? Está bastante guay Así que poquito más No me rollo más Un vídeo bastante cortito Pero por lo menos lo estáis viendo ahí Súper guay Súper chachi Súper pistachi Y decir Decir Y aclarar Que estoy subiendo a Fortnite Esto lo voy a ir explicando Durante todos los vídeos Que vaya subiendo en Fortnite Para que os quedéis O os vayáis O os suscribáis O deis un like Lo que sea, ¿vale? En el caso Voy a subir Fortnite No sé si partidas No sé si directos No sé cómo lo haré Poco a poco, chicos Dadme un break Pero el caso es que voy a A compaginarlo un poco Con Minecraft Y con Fortnite ¿Vale? Así todo Así que un poquito más, chicos No me voy a arreglar más Espero que os haya gustado Si os ha sido así Dadle a me gusta Suscribiros a cara Si no estáis Y nos vemos en la próxima Un abrazo, un saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal!